Quiero hablarles de las cosas que he pasado De la vida que he dejado Porque nunca fui dejado Porque nunca entré con miedo Díganme quién dijo miedo Al fin justifican los medios Aventándose en el ruedo Salimos del agujero Si fuera fácil Si fuera así todo Le hicieran mis carnales Salimos adelante en esta manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Esperamos indulgencias Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Pa' que sepan Que curioso Las cosas como han cambiado Las calles nos educaron Con la punta del zapato Hubo quienes me trataron Estamos representando a Michoacán Donde es mi estado Hoy estamos trabajando Para poder superarnos Si fuera fácil Si fuera así todo Lo hicieran mis carnales Salimos adelante en esta manera Moviendo mota Uno hace lo que deja Feria no pido disculpas Esperamos indulgencias Dándole vuelta a la espera Seguimos gastando feria Soy el baldi pa' que sepan En la Copa Colima Puro jalado viejo ¡Suscríbete al canal! Si fuera así todo Es el baldi pa' que sepan